¿Desde qué hora se inició el incendio? A eso de las 4 y media de la mañana nos informaron de que hay un incendio en este punto. En esta ubicación, inmediatamente enviamos varias unidades. Ahí tenemos hasta el momento unas 15 unidades trabajando, un almacén, plástico, oeste, papel. Se nos informa a los policiales. ¿Hay heridos? Hasta ahora no, gracias a Dios. Ya tenemos el incendio confinado. Estamos ya trabajando en la parte de extinción completa para el consejo comercial de la fase de ventilación. ¿En cuánto tiempo usted estiman que podría durar todavía el suelo? Creo que unas dos horas ya nosotros vamos removiendo todos los escombros ya para que damos el intervío. Pero este tipo de material normalmente dura mucho tiempo un cumulando. En eso estamos removiendo todo para que durante el día ya podamos dar el recorrido. ¿Saben algún punto de origen del fuego? ¿Dónde se originó? Inmediatamente terminamos la fase de extinción. Entonces comenzamos la fase de ventilación. ¿Saben si fue algo, un incidente, si fue adreves que se causó el incidente? Estaba cerrado el lugar. Cuando nosotros llegamos, nosotros solamente recibimos una llamada vía el sistema de los dos y acudimos al lugar. Por ahí en eso estamos. Inmediatamente terminemos la fase de investigación. La fase de remoción viene la fase de investigación. Gracias. 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 Gracias.